Llegó el momento de este segundo torneo de básquet, Jonathan y Eduardo, bueno, nos van a contar cómo les fue, por lo menos hasta ahora. Bien, bien, sacamos un poco el vicio, las ganas de jugar, los chicos que estaban muy entusiasmados con eso y nada, logramos cinco equipos mayores, cuatro de menores y esperamos más en febrero, ¿o no? Bueno, impresionante, demasiado por ser un segundo torneo. La verdad que sí, estamos muy contentos con John, especialmente, y bueno, con todos los chicos que se han sumado al torneo de básquet, la verdad que es una disciplina que nos acompañó durante todo el año, chicos que venían acá a tirar al aro y bueno, tratamos de contenerlo, de buscarle algo para motivarlo y hablamos con John y John enseguida, bueno, se puso de oposición, así que contentos, muy contentos para tratar de abarcar un poco a los más chicos y a los grandes, así que bueno, está buenísimo, nosotros como club apoyamos todo lo que sea actividad deportiva y bueno, mucho vole, fútbol, le tocaba el turno al básquet, así que muy contentos. Bueno, Eduardo, esto lo organizó el Club Náutico. Esto está organizado por el Club Náutico y bueno, pero la verdad que los laboreles se los lleva a John que se puso el torneo al hombro y nosotros acompañándolo, así que bueno, la idea es esa. El Club Pampa acá presente y bueno, todos los chicos también. Y chicos que se han ido a estudiar afuera, que juegan en Rosario o en otras localidades, vinieron porque es una cancha en sí muy querida, es un club muy querido y creo que cualquiera que ha vivido en Salto y ha jugado al básquet, ha jugado acá, así que es una cancha de recuerdos, de amistad, de pasar las tardes y tardes jugando, así que yo soy platense, pero la verdad que es una cancha que gusta, que se quiere, está rodeada de un entorno excelente, así que nada, eso, sacarnos un poco las ganas de jugar y transpirar un rato. Bueno, Johnny, contame también, por ejemplo, en esta ocasión, cómo van los resultados, un poco más de la interna de lo que es este torneo, contame. Bajamos, mirá, estoy bastante asombrado porque bajamos las categorías de los jugadores porque era de 13 a 15 y bajamos un año más para que se incorporaran los U13, que es una categoría y han hecho un despliegue tremendo, jugaron recontra bien y nada, fue muy parejo, la verdad que muy lindo y ver el nivel de los chicos que están afuera jugando y la verdad que hermoso. A uno que le gusta la pasamos muy bien. Y encima el tiempo los acompañó perfectamente. Espectacular, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, felicitaciones, entonces, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañar siempre, Canal 6 que está siempre a disposición desde el club y de todo lo que vamos haciendo, para contarle un poco a la gente cómo está el club y, bueno, la idea de seguir creciendo, ¿no? Como siempre le decimos nosotros, la idea de seguir creciendo, tener un club durante todo el año, tener un club con distintas actividades, con la cantina en condiciones para eventos, para cumpleaños, bueno, siempre estamos a disposición de toda la ciudad de Salto, así que, bueno, contentos, contentos y sobre todo pensando en una nueva actividad, pensando en sumar al básquet durante toda la temporada, ya lo hemos hablado un poco con John. Bueno, eso es importante, ¿hay una entonces posibilidad de que esto se repita? Sí, yo creo que es febrero. Bueno, ya te pusieron en aprietes ahí. ¿Cómo que no? Pero por supuesto, sí, 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 sí. Y por qué no seguir invitando a localidades vecinas que vengan, como hacemos con la otra disciplina, realmente, en el fútbol viene gente de Arrecife, de Pergamino, a jugar el torneo de leyenda. En el volei hemos tenido un equipo de Carmen Areco que vino a jugar, bueno, por qué no sumar gente de afuera para jugar al básquet. La verdad que el club creemos que está pasando un hermoso momento y es para disfrutarlo, es para todos.